¿Qué tal amigos? Como ya os dije, era en su momento el programa de equipo de investigación estuvo muy bien. Creo que fue el viernes, si no recuerdo mal, por la noche. Y estuvo muy, pero que muy bien. Es que todavía andamos descifrando las mentiras de Daniel Sancho. Bueno, no solo mentiras de Daniel Sancho, incluso me atrevería a decir también de Rodolfo Sancho, que decía que tenía un catering que trabajaba. Es que esto también lo dijo Rodolfo Sancho, ¿vale? No sé si él lo decía a sabienda o porque el hijo le mentía y le decía que estaba trabajando como chef o algo así, pero realmente me sorprendió. Una de las aclaraciones que dio Rodolfo Sancho hace varios meses, en las que le preguntaban en un fotocall, no sé si recordáis ese vídeo que ya lo sacamos también, en un fotocall le preguntaban por la hija, si se iba a seguir sus pasos. El hijo ya tiene un catering, tiene un negocio. Al final ni negocio ni catering, porque lo desmintió en equipo de investigación y vamos a ver exactamente qué es lo que dijo el dueño del local, ¿no? Ni chef ni socio de un catering. Daniel Sancho era community manager de Boogie Burger y Bohem. Miguel, trabajador y socio del hamburguesería, ha dejado claro que el hijo de Rodolfo Sancho nunca trabajó en las instalaciones, solo se dedicaba a subir contenido a redes sociales. Lo único que ha dicho que, bueno, como era una persona muy conocida dentro de Madrid, tenía muchos contactos y se movía muy bien por los círculos de los jóvenes, pues que sí que es cierto que lo contrataron para hacer, y se le daba bien, contenido en YouTube. Solamente eso, pero que no ha estado ni en cocina, ni en barra, ni ha estado con Edwin Arrieta dentro de las instalaciones. O sea, lo deja claro. Que no es que estén echando el culo fuera ni nada. Está contando la verdad. Claro, le decía a la reportera, bueno, ¿y Rodolfo qué es que también le ha dicho? Lo que haya dicho Rodolfo será, pues, lo que ha dicho Rodolfo. Yo te estoy contando la verdad, decía este señor, ¿no? El dueño del local. O el socio. Bueno, cada vez salen más detalles de la vida de Daniel Sancho, que nos dibujan una imagen muy diferente a la que el joven quería proyectar sobre él. Parece que su vida era una mentira, pues jamás, como ha asegurado Miguel de Boogie Burgers. La hamburguesería de la que supuestamente era socio. Daniel ni era socio, ni trabajó ahí en la barra, ni en la cocina. Así lo afirmaban los reporteros de equipo de investigación. Daniel es un conocido de nuestro círculo de amigos. Comienza explicando el joven cuando la periodista le pregunta si Daniel Sancho era su socio. Lo niega de manera tajante. Daniel era un simple colaborador de redes sociales. No me importa lo que diga Rodolfo Sancho, porque claro, le pregunta. Bueno, es que Rodolfo Sancho también lo dice, o sea, no solo lo dice el hijo. Y responde eso. Y aquí ya abro yo un melón. Quizás Rodolfo Sancho incluso esté engañado por el hijo, ¿no? Porque le haya dicho, sí, sí, soy socio o tal. Porque a lo mejor incluso esta persona, este socio de Boogie Burger, quizás le dejase entrever que a lo mejor en un futuro, es una teoría, ¿no? Que a lo mejor en un futuro podía ser chef y tal. No sé, puede que fueran por ahí los tiros y que Daniel mintiera a su padre o exagerara a su padre. Sí, soy chef, porque a lo mejor él pensaba hacerlo dentro de poco tiempo, ¿no? Lo cierto y verdad es que no lo ha sido. Yo confío en la palabra de este señor más que en la de Daniel, por supuesto. Y en la de Rodolfo, en boca de Daniel, por supuesto. Así que me quedo con lo que ha dicho este señor. Daniel Sancho nunca ha trabajado ni en la barra ni en la cocina. Era un simple colaborador. Me imagino en tal caso de que sí. A ver, esto al final importancia no tiene. Sí que tiene importancia para lo que es, tanto para la Boehm como para Boogie Burger. Porque puede dar mala imagen, ¿no? El hecho de, ostras, pues ahí ha estado trabajando tal cual. Puede darle mala imagen. Y por eso el hombre se veía bastante enfadado en el vídeo, ¿vale? Se veía bastante enfadado porque se ha contado algo que no es verdad. Entonces puedo llegar a entender que diga, oye, es que quiere pisotear mi negocio cuando es mentira. O sea, ha sido colaborador en redes sociales, eso sí es verdad. Y es lo único que ha afirmado, ¿no? Sobre su otra supuesta empresa, la Boehm, Miguel también es claro y niega cualquier relación de la empresa de catering con Daniel Sancho. Se dedicaba a redes sociales porque era una persona que se movía muy bien. Añadido, recalcando que su labor no iba más allá. Por otra parte, Miguel también ha negado que Daniel Sancho haya visitado el local en compañía de Gwyn Arrieta. En el reportaje también hablan con amigos de Daniel Sancho que lo definen como un chico muy normal y muy buena persona. Vale, deciros sobre este respecto que uno de los chicos que habla dice, no, no, de verdad, a nosotros nunca nos ha dicho, desde el primero de eso, nunca nos ha dicho, yo soy el padre o el hijo de Rodolfo Sancho, mi padre es un actor famoso. Nunca ha querido vacilar de eso, nunca, o sea, él tenía su círculo de amigos antes de entrar y tal y cual. Al igual que todos los teníamos de nuestro barrio y tal. Pero ya luego él entró y era un amigo muy bueno de todos nosotros y ya está, muy buena persona. Insisto, es el relato de uno de los chicos que además, como no se fiaba la reportera, le dijo, bueno, ¿dónde estudiasteis? Y le dijo el colegio en el que estudiaron y era el mismo. Otro de los jóvenes que no es amigo directo de Daniel, pero sus primas sí lo son, afirma que Daniel le dijo que este verano a sus amigas que ignorasen a él, porque estaba muy pesado y lo estaba atosigando. Vale, esto sí es verdad que podría ayudar. Si al ver este vídeo lo vieran los abogados de la familia Sancho, sí que podrían contactar con este chico para que diera con las primas y que dieran este relato. Si es que en Tailandia aceptan estos relatos, claro. Porque claro, este relato podrá ser o no ser, pero una cosa es lo que se vaya diciendo de boquilla y otra cosa es si hay pruebas de esto, ¿no? Insisto, no creo que esto vaya a atenuar nada. No creo que el hecho de que fuera muy pesado, psicológicamente a ti te pueda resultar una persona pesada, el hecho de que te vaya a atenuar el hecho de tú haber matado y descuartizado a una persona. Yo creo que no es lo mismo, ¿no? Que una persona sea pesada, bueno, en ningún momento, por muy pesado que fuera, en ningún momento Daniel Sancho, desde que a él le resulta pesado, podía haber cortado esa relación antes, ¿no? Si ya te estaba resultando pesado, ¿no? Bueno, este sería el buggy, ¿vale? Lo que pasa que al tener música, pues no os lo puedo poner. Este sería, digamos, el local de hamburguesería en el que Daniel Sancho solo colaboraba con las redes sociales y nada de lo que se ha dicho es verdad. Ni ha estado en Cocina, ni ha estado en Barra, no ha trabajado nunca ahí, ni ha estado ni siquiera con Edwin Arrieta tampoco. Es decir que todo lo que se está hablando, pues al final, pues no era exactamente como él decía, mintió. ¿Por qué mintió? Pues bueno, ya llevamos varias mentiras de Daniel Sancho. El motivo no lo sabemos, pero realmente quizás sea que él tenía la ilusión de ser chef o quizás le gustase aparentar, ¿no? Ser una persona que le gustase aparentar algo más de lo que era. Y claro, pues él diciendo que, haciendo los vídeos en YouTube para esta empresa, pues él se sentía como chef, ¿no? Y quizás pues que él quisiera aparentar. No, sí, yo trabajo para, yo soy chef de la hamburguesería, claro. Una hamburguesería un poco más, digamos, de alta calidad, ¿no? No la típica hamburguesería normal. Y bueno, pues claro, pues él quería como aparentar. Es la sensación que a mí me da y es lo que hemos hablado también en muchas ocasiones con el forense Borja Moreno, ¿no? Que daba la sensación que quería siempre como vacilar de lo que consigue, ¿no? Cuando contó lo del restaurante, lo contó. Ya no, ya no, que al final es verdad, lo del restaurante que comió con los policías. Pero era la forma de contarlo también, ¿no? Era como muy despotilla, como queriendo realzar, ¿no? Que había estado con unos policías en un restaurante de cuatro estrellas porque se ha portado muy bien, ¿no? Es de que él se le ha currado, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, después de este desmentido por parte del socio del local, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.